hola qué tal muy buenas tardes en este vídeo les voy a mostrar cómo quitar el óxido de los rines de la bicicleta lo que primero que necesitan es tener este un limón y sal después le ponen este en el rin levanta y ando con él con la sal y limón en la parte oxidada forma que se vaya quitando es de manera natural y es que hace que sí hace que se quite el óxido de la llanta y con los indígenas del rin y después del día tiene tiempo y se necesita un poco de más